Pues todo el trabajo metafísico es del día con día, no hay momento en que no usemos el pensamiento y el sentimiento, más de 300 mil pensamientos al día. Dicen que el ser humano, especialmente las mujeres, necesitan 16 mil palabras para sentirse contentas y satisfechas en un día. O sea, dicen que el hombre con 8 mil queda ya contento. De cualquier manera, lo que tendríamos que ver que es justamente la palabra, la expresión del pensamiento y por lo tanto es la que conecta con el sentimiento. Todo lo que decimos en realidad, dice el Maestro Jesús, que del corazón procede, o sea, en realidad lo sentimos. Y si no, no puedes decir nada sin que lo sientas. A lo mejor es la primera vez que tocas esa idea, pero empiezas a sentirla y a vivirla. Muy importante en el proceso del día a día y de la observación del pensamiento es ver cuántas de esas, es como una regla que les gusta de 1 a 10, ¿verdad? El número de pensamientos con relación a las palabras que hablamos, en realidad podríamos más o menos vislumbrar por dónde va nuestro esquema de vida, nuestro sentimiento. Hay personas que la mayoría no se da cuenta de lo que habla, pero es un proceso fundamental al cual tenemos que llegar, porque allí se encuentra marcado todo lo que estamos viviendo. Entonces, cambiando nuestras palabras, nos daremos cuenta que estamos también conformando un nuevo pensamiento y ese nuevo pensamiento también va a dar lugar a nuevas emociones, vivencias, situaciones de nuestra vida y es fundamental el poder de la oración en este trabajo que vamos llevando de positivación. Bueno, todo esto queda grabado en los canales del Centro Metafísico y vamos a basarnos en un texto que se llama Metafísica para ti. La positivación es un trabajo consistente, la realidad es que uno sufre, número uno, por desconocer esto y cuando conoce esto, sufre por los que no conocen esto, porque dicen, ¿cómo puede ser que se la pasen así si no conocen esto? Por lo menos una información que les llegó. Esa es una gran tarea para que la gente no pueda decir, es que nunca nadie me dijo. Hay personas que nadie les ha dicho esto para empezar. Entonces, con una vez que se les diga, ya, digamoslo así, tú puedes decir que estás cumpliendo con tu labor, con tu trabajo, con tu deber, en tu comunidad. La positivación va consistentemente y tiene que ir de la mano con nuestra vida y nosotros pasamos la vida meditando. ¿En qué meditas? Cuando lavas la ropa. En la limpieza, ¿verdad? No dejen que su mente se vaya con lo que vean en el camino, ¿verdad? O con lo que vuelan o con lo que aparentemente esté allí. Es un trabajo de purificación. Por eso decían, por ejemplo, que San Francisco de Asísi llevaba a su convento, imagínense, cientos de miles de hermanos congregados como franciscanos y él se la pasaba abarriendo el templo. Muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros todo el tiempo estamos meditando, todo el tiempo estamos usando nuestra mente. Cuando no estamos meditando de cosas positivas, lo estamos haciendo sobre cualquier cosa humana, por no llamarle de otro modo. Entonces, tendríamos que estar muy atentos de nuestra meditación y de los pensamientos que llegan a nosotros consistentemente. El trabajo de positivación tiene que ser también un proceso de nuestro día a día dentro de la meditación que ya hacemos de nuestra vida. Metafísica trabaja todo esto, por supuesto, desde el interior y lo que llama el maestro Saint Germain es ver a la presencia de Dios en todo lo que hacemos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos para poder decir yo soy Dios en la acción. La acción es parte del proceso de meditación. Vamos a encontrar justamente que nosotros meditamos, número uno con la mente, pero cuando nosotros hacemos algo en realidad entramos en un proceso de meditación más profundo que es lo que nos lleva a la acción. Entonces, tendríamos que darnos cuenta que nuestras acciones implican una meditación detrás también y al mismo tiempo todo lo que hacemos lo meditamos y todo lo que meditamos también terminamos haciéndolo. Entonces, esto es muy importante porque la realización divina tiene que ver, sí, por supuesto, inicialmente con encontrar ese centro, ese núcleo de vida adentro, pero también con todo lo que hacemos, con el proceso de nuestro día a día. Positivación es la acción de pensar, sentir, actuar y decretar sólo lo positivo, asuntos constructivos y provechosos. Muy importante, la enseñanza del maestro Saint Germain es la construcción. Nosotros no solamente estamos aquí, ni siquiera somos optimistas en metafísica, optimista es una persona, digamoslo así, que es positiva sin argumentos, sin lógica. Entonces, dice, todo va a estar bien, pero no sabe por qué, no sabe cambiar las cosas y demás. Y entonces, pues el optimismo se queda allí en una imaginación. El positivismo sigue justamente el método científico de un proceso de transformación, justamente la positivación o el esquema positivista fue inventado por Francis Bacon, él fue el que estableció el método científico para el ser humano y el positivismo desarrolla esa metodología de observación, de entendimiento, de hipótesis, logro, resultados y al final lleva a una transformación. Y cabe destacar que esa encarnación fue una encarnación del maestro Saint Germain, no por cualquier cosa. Entonces, nosotros tenemos que ver que la positivación tiene que ver con un planteamiento interior para causar efectos en el exterior, por supuesto, por medio de la acción constructiva. Y nosotros tendríamos que ver qué es lo que construimos en nuestro día con día. Muy interesante es todo eso. Y todo lo que sea útil para la evolución, la acción requerida para la activación del Cristo interno, la meditación y para llevar una vida sana de fusión con lo interior. La realidad es que estamos viendo los beneficios de la positivación, porque esos sí son beneficios palpables. Hay personas que empiezan a estudiar metafísica, desde el primer día decretan positivo, cambian su mente y les empiezan a pasar un chorro de cosas positivas y dicen, ¡ay, esto parece como magia! Y lo único que hicieron fue pensar positivo. Y al contrario también, estamos en el tiempo donde a las personas que viven o piensan negativamente se les desemboca eso en el momento. O sea, no pasan ni dos días y ya están manifestando un padecimiento, una situación, una discordia, que por supuesto lleva a situaciones que no deseamos en la vida. Entonces, por supuesto que esto influye en nuestra vida. Prácticamente la presencia yo soy primero comienza como un objeto de estudio, comienza a nivel cognitivo, pero luego debe de llevarse a la práctica y a la acción y a llevarlo en nuestra vida diaria. Tú tienes que tener la capacidad de visualizar esa presencia yo soy aquí en tu entrecejo. Consistentemente es como nosotros vamos a llevar esa meditación. Primero comienzas con tu laminita, ¿verdad? Se te usa aquí a tu primer lámita de metafísica, a lo mejor una actividad. Luego la traes en el wallpaper de tu celular, de tu computadora. Luego tienes que tenerla aquí en tu mente para llevarla contigo ya pegada, tatuada, por así decirlo, hacia adentro y tú debes de poder verla aunque no la veas. Y el siguiente paso es que tus acciones estén dirigidas en ese planteamiento de la presencia divina. Vamos a hablar dentro de todo esto. La meditación es necesaria en nuestra vida como un objetivo consciente de positivación, ya que ya vimos que en todo meditamos. La persona que ve el fútbol está meditando en el fútbol. Eso nos lo dice a Medfox. El que lee su periódico está meditando en los acontecimientos que vienen allí y siempre estamos meditando, siempre estamos poniendo en nuestra pantalla. El gran asunto es que el cambio positivo no viene del mundo humano, viene de lo superior y el cambio del pensamiento tiene que ver con la meditación positiva. Consiste en observar concentrada y profundamente con plena atención la consideración del ser interno. Vamos a ver que la meditación hace que veamos, que pongamos nuestra mente en lo que no podemos ver en lo metafísico. Y eso comienza, por supuesto, por medio de una observación, por medio de una intención definida en ese propósito, para que podamos nosotros conectarnos y vivir la vida desde otros ojos. Es como si se nos pusieran otra conciencia para vivir nuestra vida. A veces queremos eso, ¿verdad? Y qué sé yo, ¿vemos la vida de fulanito? Bueno, no a veces, ¿verdad? Eso es siempre. Y decimos, pues yo le haría así. Pues yo lo resolvería así, ya saben. ¿Qué estás haciendo? Poniendo tu visión en los ojos de esa persona. Pero pues eso no es correcto, ¿verdad? Eso se llama ser metiche. Pero ¿por qué? Porque en realidad en nuestra vida no lo hacemos así. Tendríamos que poner nuestros ojos o los ojos superiores en nosotros y ver la vida desde otro esquema de vida, desde otro panorama. Entonces, la concienciación tiene que ver con ese proceso. Si ustedes se dan cuenta, en estos tiempos, lo que nos corresponde a nosotros es el proceso del desarrollo de la conciencia, que es el desarrollo, el desarrollo de la intuición, el desarrollo de la conexión con el alma. Eso es lo que le corresponde a nuestra raza. Una vez que eso esté hecho, los que vengan después de nosotros van a ocuparse de su conexión con el yo soy. Y todavía hay una raza superior que es la séptima raza que a ellos les va a tocar hacer otras prodigios y demás. Pero lo que nos toca a nosotros es activar aquí la concienciación en un nivel superior. Por supuesto, en la meditación observas concentrada y profundamente, con plena atención, la consideración de Dios dentro de ti. Observar a Dios dentro de ti. ¿Cómo así? En metafísica es muy sencillo porque para el metafísico Dios es… A ver, vamos a ver que cada quien nos diga algo. Ahí creo que es la más cercana. ¿Y luego? ¿Cómo? La más cercana y la más lejana, ¿verdad? Para el metafísico Dios es… Vida. Para él le de contar. Que la vida está dentro de nosotros, sí. Que la vida está en todo, sí. Que la vida… Todo lo que dijeron tiene que ver… La conciencia aquí quiere decir cuánto te das cuenta de la vida. Pero para… Si ustedes fueran a un foro de religiones espiritual y les llevaran a decir, a ver, ¿quién es Dios para la metafísica? Ya saben. Ya saben, ¿verdad? Porque sí. Imagínate que vayas al foro y digan, pues yo. Aquí me tienen, para eso me invitaron al foro, ¿no? Para que Dios les hablara. No, chicos, ¿verdad? Tenemos que ser más calmaos, ¿verdad? Y ahora sí, ¿dónde está la vida? Dentro del ser humano. Allí se expresa, ¿verdad? ¿Dónde más? Hay uno básico, 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 básico. Siempre lo decimos. Exacto. Exacto. Ya está, decimos, el aire es… En la antigua Grecia, justamente se consideraba el Espíritu Divino, el Espíritu Santo, como a Eolus. Y es, justamente, la expresión dentro de nosotros de vida, es el aire también. Entonces, tenemos dos elementos primordiales. Número uno, el latido del corazón. Y dos, la respiración. Entonces, ya vamos bajando la bola, si se van dando cuenta. Para el metafísico, Dios es y Dios expresa a través de la respiración. Y ya. Eso es justamente de lo que se enfoca Connie Méndez en el latido universal, en la práctica del santo aliento, en el curado todo, todo tiene que ver con eso. Y nosotros tenemos esa posibilidad para considerar a Dios dentro de nosotros. Porque podemos nosotros decir muchas cosas, pero ¿qué podemos comprobar? El latido del corazón y la respiración. Ya. ¿Vamos? Dice acá, sigue diciendo, concienciando su naturaleza mediante recursos propios. sin artificios ni medios extrasensoriales. ¿Qué recursos tenemos para concienciar a Dios? La mente, los cinco sentidos. ¿Qué más? Los sentimientos. Los sentimientos, la observación, ¿verdad? De todos esos elementos. Vamos por allí, ¿verdad? La meditación es el instrumento a través del cual vinculas tu personalidad con la realidad de Dios por medio de tu ser interno. Puedes meditar muy fácilmente en ocho pasos. O sea, el proceso de darnos cuenta de esa vida es lo que se llama concientización o concienciación de la vida, concienciación del ser. Porque entonces puede venir una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es lo que anima el latido de mi corazón? ¿Qué es lo que anima mi respiración? Y allí entramos todavía a otra profundidad que está detrás de todo este esquema. Entonces, el primer paso para la positivación, valga la redundancia, es la desnegativización. Un momentito, en lo que acabamos esta actividad nubana. A la meditación no puedes ir pensando, sintiendo, decretando y haciendo negatividades porque se te desbarata. O sea, tienes que desnegativizarte y el trabajo de desnegativización es… Positiva la desnegativización. Sí, pero hay un paso antes de todo eso. Negar lo negativo. Y eso lo hacemos en Metafísica diciendo… No lo acepto, no lo quiero. Tienes que decirle no a lo negativo ¿Quién me dice qué es lo negativo? Lo discordante ¿Y qué es lo discordante? Lo que te hace daño ¿Y qué es lo que te hace daño? Lo malo Lo que te duele ¿Lo que te duele es malo? Yo creo que sí Una enfermedad o un problema El dolor es una expresión Ok, interesante Vamos por allí, ¿verdad? Prácticamente, chicos y chicas Todo lo humano No Entonces Miren, chicos y chicas Del club Desnegativizarse es decirle no A todo A todo lo humano Ahí sí ya lo entendí ¿Mandé? Ahí sí ya lo entendí Está muy bueno Porque ahí es donde uno empieza Como a decir, pues ¿por qué? Porque en realidad El proceso de positivación Es Considerando los recursos que tenemos El pensamiento, el sentimiento y demás Es dejar de estar esperando Es dejar de estar esperando Algo que nos venga del lado Atrás Enfrente De los laterales Decirle no a eso Para solamente considerarlo superior Que es lo único positivo Dios se expresa Y Dios se expresa A través de ustedes Y el ser humano Es esa expresión Pero la realidad Es que el único Que lo único De donde viene Todo ese bien Toda esa salud Toda esa vida Es de lo superior Ustedes ahora mismo Se están expresando Pero si yo me quedara Quisiera quedar Con la expresión De ustedes En este momento No podría yo ¿Cómo captulo Por ejemplo Una sonrisa de ustedes? No existe Pero sí La idea puede ser Ay La pasamos muy bien Y demás Eso ya se fue Es pasado Lo único que existe Entonces Es la El reconocimiento De la presencia Y del contacto Que tengamos Con Dios En el momento Específico Por eso Dios es presencia Si nosotros pensamos Que bien la pasamos En el pasado Se perdió esa magia Entonces Cuando te dicen Que vivas El presente No es que vivas El presente humano Sino la presencia De Dios En ese momento Sí Es la observación De ese momento De ese instante Mientras está ocurriendo Porque no lo vas A poder Capturar Ni lo vas A poder Recrear No existe Nada de eso ¿Pero la observación Sería con emoción O sin emoción? La observación Tú puedes sentir Emociones Pero también Tienes que observarlas Tú tienes que observar Todo el paquete Ahí te va un paquete Si ese paquete Te da Pensamientos Sentimientos Tacto Gusto Y demás Tú lo observas Pues Mientras lo estás disfrutando Observas que lo estás disfrutando Todo lo que ocurra allí Es muy interesante Cómo trabaja el metafísico Porque todo es como un laboratorio Todo lo que ocurra dentro de eso Lo haces en un proceso de observación Y ahí es donde viene Sin justificar Ni calificar negativamente ¿Qué es lo que califica mal? La mente humana Entonces allí A una persona le puede parecer muy malo Y a otra persona muy bueno Por eso es que eso todavía No existe ¿Me entienden? Entonces La clave es decirle No a todo lo que vemos A todo lo que sentimos Pensamos Imaginamos Creemos Y eso es la desnegativización Hacer como un bloque Una barrera Así Yo estoy como Yo estoy como en mi fase De desnegativizarme Pero eso es lo que hacen los niños Después de los siete años Que descubren el no Yo tengo a mi hermana Le llevo diez años Y siempre me gustó Tener una hermanita Porque Pues jugabas con ella Y demás Pero sobre todo Ya cuando Le decías Ay tráeme unas papas De la Laceria Oye Llévate mi plato allí Y todo Y fue la mejor Compañera De mi adolescencia Pero llegaron los ocho años Y ya sin más Se dio cuenta Que había sido explotada Por su hermano María Y ahora sí Me empezó a decir Que a todo Que no Me empezaba a decir Que no Hasta todo Lo que yo no le decía De ahí hasta la fecha Entonces yo estoy En mi fase De Posniñez ¿Verdad? Y yo estoy En la fase De decirle a todo Que no ¿Por qué? Porque existe Un gran poder En decir que no Ustedes tendrían Que darse Cuenta en su vida Del poder Del no A todas Las cosas Humanas Se darían Cuenta De cuántas Cuánto Espacio Abrirían En su vida Para lo divino Que es lo superior Cosas Que no nos imaginamos Para la presencia Pues Entonces Desnegativizarnos Es decir No Cerrar la puerta Cancelar el celular No voy a quedar Con Dios En estos momentos Que es lo que hacemos De hecho En las actividades Cuando iniciamos El segundo paso Es positivarte Ahora sí Ponerte De muy buena onda Ponerte positivo Con tus mantras Tus decretos Con todo Todo lo que tú sepas Para positivarte Que solamente Les voy a decir La técnica Metafísica Y la realidad Es que es la única Técnica que existe Para Occidente Porque el Occidental Está muy fragmentado El Occidental Está muy negativizado Pero no porque sea Contreras Negativo Y demás Sino porque Todos Sus sentidos Y todo Está abierto Hacia afuera Entonces Viene después La postura Ponerte en posición De meditación La que más te guste Y con los ojos cerrados Relajarte Y tranquilizarte Eso es muy importante Ya que cerraste Te desnegativizaste Te positivaste Y te puedes Poner con una postura Correcta Que es con la columna Vértebral recta La cabeza Justamente formando Una línea recta Con el cuello Eso hace que saques El pechito Y eso de subir La panza También acomoda ¿Verdad? Porque haces Una línea recta Y sucede tal cual Y luego viene La respiración Que es una parte Fundamental Ya vimos Que es parte De la concientización Concentrarte En la respiración Sin hacer ningún ejercicio Ni ejercer control Alguno específico Vamos a respirar A nuestro propio ritmo Espacio y tiempo Y vamos a iniciar Sacando nuestro Todo Cualquier sustancia Tóxica Que tengamos En nuestro sistema Y eso se hace Respirando O exhalando Como si suspiráramos Respiran Y Como que sacan El aire ¿Verdad? Vamos a hacerlo Tres veces A nuestro ritmo Espacio y tiempo Vamos a desconectarnos Del mundo externo Ignorar todo lo que no es El estado de meditación Y ahora vamos a concentrarnos Y vamos a concentrarnos En lo básico De nuestra vida Que es El latido De nuestro corazón Podemos Pensar y sentir En el latido De nuestro corazón Vamos a tomarnos El pulso Considerándolo Una expresión De la vida Dentro de nosotros Y simplemente Observarlo No concentrarnos En nada más Más que en el latido De nuestro corazón Descartando todo lo demás Y ahora vamos a visualizar En nuestro entrecejo Nuestra presencia Yo soy Vamos a observarla Libremente Considerando Lo que el yo soy Es Y cuáles son los indicios Del yo soy En tu vida Y ahora por medio De la respiración Vas a absorber Vas a absorber Esa presencia Vas a absorber La vida Conscientemente Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Cuando exhales Date cuenta Que le estás Devolviendo A la vida Su propia esencia Además De un regalo Y una calificación Especial Del papel Que tú Correspondes Con esta vida Algo que solamente Tú puedes dar Dentro de este Tapiz De la totalidad De la vida Y en ese Proceso De inhalación Y exhalación Es que estás Recibiendo Y dando Vida Y estás siendo Parte de la vida Y ahora Regresa A tu atención Y date cuenta Del latido De tu corazón Y de tu respiración Observa nuevamente Tu sistema Lo que te rodea Lo que te envuelve Físicamente Emocionalmente Mentalmente Y energéticamente Y poco a poco Puedes ir abriendo Tus ojos Cada uno De nosotros Mediante Nuestra práctica De la meditación Va haciendo Ese proceso De interacción Con la vida Va a llegar A la redundancia Más vívido Más activo Y cada uno De nosotros Va teniendo Su feeling Y eso es lo que Se llama meditar Estás involucrándote Con eso Y Se está transformando En una realidad Interna Y por último Paso La contemplación Que es volver De tu mismo La presencia Yo soy Darte cuenta Que esa presencia Y esa vida Eres tú Y quedarte allí Hasta que sientas Que ha sido suficiente La contemplación Meditación Y contemplación Ya son libres Aquí porque tenemos Este formato Pero ya hay un paso En el que tú Te das cuenta Y tú libremente Sales de esa Meditación ¿Dudas hasta aquí? Yo no me encuentro Mi corazón Ok Bueno Yo quiero imaginar Que ese latido De tu corazón ¿Verdad? Porque el corazón Tendríamos que abrir De verdad Para encontrar Pero mira Aquí en tu mano Debajo del Del dedo gordo Hay un huequito Ok En la muñeca Sí Es un huequito Que tienes aquí Y allí Vas a tocarlo Pero sin presionar Al puro pulso Al puro tacto Mira Ahí ¿Sabe que esa enfermera? No Te puede explicar Muy bien ¿Verdad? Y donde sientas Ahí que algo te vibra Que algo se mueve Ahí hay vida Es cuestión de Sensibilización ¿Es porque no Para ser Desde que está Están Sí Pero Sí Porque puedes llegar A ser tan sensible Y es parte Del entrenamiento Y puedes llegar A ser tan sensible Que sientes tu latido Del corazón Sin Sin hacer nada Y sientes Como te rebota Todo el cuerpo Toda la carne Imagínate Con la meditación Pero es parte De ponernos En esto Todos los días No requiere Un tiempo específico Es libre Pero sí es dirigido Si se van dando cuenta ¿Vamos? Sí Podemos Permitir que Que ingrese Nuestro amigo Por favor Hasta observas Y en las carotidas O en la circular Que se está Y la gente Que cuida la mitad Se vibra No, por favor No se lo diga Hasta se jueve Sí Oye, mamá Entonces Bueno Lo que entendí Que cuando estás Meditando O sea El decir Que no es eso A esas cosas Humanas Que hemos dado Cuando quieres concentrarte De quién empezar A meter El sonido Que escucha A lo mejor Alguien Que recibe En tu misma casa Pero te vas a hacer Caguay A eso se decime No O sea Como estás En ese momento De la meditación O aparte O sea O sea Sí Así como que A toda la vida De ti No Y sobre todo No No viene Pero en sí Cuando empiezas A hacer la meditación Es decir Es decir También Que empiezas A Concentrarte A la postulación Y el no De aquello Que escuchas A tener Como Conocer La chista Así En el tráfico O el roce De una silla Es ahí también Así decir No Para que no Entre eso Mientras tú Estás En esa Fase De empezar A relajarte Para la meditación La desnegativización La desnegativización Es un Yo les diría Que es un proceso De todo el tiempo Agárrense Ustedes Regresen a su fase Ya Después de niños Y díganle No a todo Díganle No Exacto No No lo acepto ¿Eh? Todo lo humano Imagínate Que te invita Te quieren invitar A un pozole Saliendo de aquí No ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Verdad? Pues ya cambia la cosa ¿Verdad? Si ya no nos vuelven Te acuerdas Que no El pozole El pozole No Yo te lo invito Pero si vino a la charla Pues te va a decir No Yo te lo invito A ti Y le fue así ¿Verdad? Pero El gran asunto Es decir que no Si el día te quiere Dar algo También dices que no No Porque a mí me da Muchas cosas Porque me dijeron Maestra Y tengo un saludo Y todos Te dan cosas Todos los días ¿Qué es el chocolate? ¿Qué es el chocolate? ¿Para conseguir ¿Qué es el chocolate? ¿Todo te dan? Pero ¿Tengo que le digan no? No les vas a quitar La ilusión A tus estudiantes Que son generosos Lo tomas Y saliendo de ahí Lo regalas ¿A quién le pertenece el regalo? Cuando lo regalan Ya es tuyo Tú decís ¿Qué haces conmigo? A mí me está regalando Mi suerte Me está regalando Mi suerte La ilusión Cálmate tú Mi provisión El premio mayor No, nada de eso Al contrario ¿Qué estás haciendo? Si se dan ustedes cuenta De esto Esto se llama Renuncia Es interesante Es interesante Este fenómeno El no Cuando tú dices que no Estás renunciando A lo del mundo Los niños Te pueden regalar Chocolates Y demás Tú los tomas Mira Te encuentras a un niño En la calle O seres queridos Y demás Y lo regalas Y lo obsequias El asunto Es que el ser humano Miren Dicen A ver ¿Qué me van a dar? Esto El otro ¿Y qué es eso? Es intoxicación El lugar de desnegativización ¿Sí? ¿Y saben qué hacemos? Como abrimos tanto Las puertas del exterior No dejamos que nos llegue Desde el interior Las cosas De que te va A la vida a prosperar Te va a prosperar Pero como tú eliges Que te llegue Por afuera Está cerrándole El caudal A lo de adentro Es muy interesante Por eso Para bajanza Yogananda Enseña Que El decir No Es el comienzo De la maestría Es que Es una actitud De vida Es una actitud De vida Que ustedes Pueden llevar Y pueden vivir En este mundo Viviéndola Y considerándola O sea Es una Todo mundo Está buscando Que le llegue Pero cuando tú No vives En ese esquema Entonces te empieza A llegar Verdaderamente Lo que te corresponde Porque todo lo demás Sería Una mentira Sería Como dice Vero algo Efi Pero algo Del exterior Y eso del exterior En realidad No es algo Auténtico Para ti Sí Es que De verdad A ver que Muchos Muchos Antigua No quiera Hace cuenta Que mientras El comedor Había estado Muy viejo Y él estaba En ese Sería normal Pero ¿Estás Sentido? Se ponía El romper Hasta temblaba Cuando te sentabas En el Y yo no sé Por qué La vecina Tía A ver Llegó Y nos Pegaron Las niñas No más Entonces Yo agarré Y diré Las niñas Bien Obviamente ¿No? Diría Las niñas Bien Y puse Las nuevas Entonces Yo les debo De decir Que no Me quedan Sí Sí Ya tú Estás Muy En los Regalos ¿Verdad? Estás En el Regalas Y demás Pero El asunto Es Es La Es la Renuncia Es la Actitud Con la Que Igual No Vives Y Tú Piensas También Porque Lo acabas De expresar Así ¿Verdad? O por lo menos Así Va la expresión De tu pensamiento Que Esas sillas Vinieron De la Señora ¿Me entiendes? Entonces Es el Replanteamiento De todo eso ¿Cómo sabes Si eso Si te vino Del interior O de Dios O no? Con tu Calificación De ello No Te va Te va Te va Van a Sentir Lo Satisfactorio Que es decir Que no No Es que Mira Me están Están poniendo Un caso En donde Dicen Si una persona Te dice Te quiero Mucho Y tú Porque sentimos Que le debemos De decir A esa persona Yo también Porque si no A ver si me vuelve A decir Te quiero Mucho Pero Si te das Cuenta Y estamos Actuando En comercio De te Quieros Mucho Ah pues Está muy Bueno Pero no Como pago De lo que Esa persona Te dice Es interesante Esto Vivimos Siempre En la Convención De lo que Creemos Que es el Amor La idea Y demás Y en realidad No estamos Amando Repitiendo Frases Que nos Dicen A nosotros Entonces El no Por ejemplo Se los voy A poner En una idea No quiere decir Que eso sea La solución Y nada Es que si Esa persona Te lo dice Pues tú Retribuyas A lo mejor Con un abrazo Te puedes Quedar en silencio En esa ocasión Y después Tú agarras Que se yo Una suave crema Un libro Un pozole Te invito Un pozole ¿Me entiendes? Pues ya Pero tú Tienes la satisfacción De haber Cerrado Porque Esto es muy Interesante Tú no sabes La intención Con la cual Viven las personas Tú sabes Que la motivación Por la que Alguien Hace algo Define Cómo va a salir Eso Y qué es Lo que va a suceder Con respecto a eso Se los voy a plantear Así Tal cual es La mayoría De las personas De las personas Si no es que Todas No viven Con motivos Correctos Y no hacen Las cosas Con motivos Correctos Las hacen O por comercio Intercambio Porque esperan Algo Esperan Recibir Eso Y entonces Si nosotros Aceptamos Lo que aceptemos En esa interacción Somos presa De los motivos Que están detrás Y de los efectos Que están detrás De eso Entonces Es muy interesante El gran asunto De nuestra Positivación O desnegativización Porque conlleva Todo Esto Va muy basado En el Sanatana Dharma En la enseñanza eterna Que es el Dharma Y es que Tú te debes De hacer responsable Y tú Debes de ser Autosuficiente En todo Lo que es Y demás Tu vida Tu mundo Tus asuntos ¿Cómo hay tipo Que se identifica Cuando viene de alguien Por tu Entendimiento De las cosas Y tu reacción A las cosas O sea Lo que te librará La vida Por ¿Cómo lo Por tu consideración Y tu motivación Respecto a eso? O sea Si una persona Te regala algo Y tú piensas Que es esa persona Pues en realidad Tú estás dándole poder A lo humano Entonces dices Algo en el inconsciente Puedes decir Bueno A esa persona Le tengo que regalar algo En algún momento Tiene que haber Pero si Eso Tú lo consideras Como parte De a lo mejor Tú hiciste un tratamiento En algún momento Y vino a través De esa persona Y demás Gracias Padre Y con esa persona Dios bendice Dios bendice Tu bien Pero tú no le debes A esa persona Algo Tú no Estás Digámoslo así Y entonces Piensen ustedes El desinterés Con el cual Tendría que vivir La otra persona Pero si tú sabes Que en algún momento Esa persona Lo va a cobrar No No va por allí Hay tratos humanos Que es correcto Yo trabajo Tú me pagas Y ahí estamos Todos de acuerdo Que ese es un trato Dentro de lo humano Y ahí no se mete Metafísica Porque esos son Tratos humanos Y no conllevan Desinterés No conllevan eso Y tú sabes A lo que te metes Y tú sabes Que vas a trabajar Y que vas a lidiar Con personas Y que allí Vas a tener que Ensuciarte las manos Por decirlo De algún modo Hacer lo que se debe De hacer En el mundo humano Para que eso salga Pero en otro contexto Eso desaparece Si se van dando cuenta Y lo que queremos vivir Es en otro contexto Queremos vivir Desde adentro Entonces Es muy interesante Ese proceso De renuncia ¿Verdad? O de desnegativización No lo puedes controlar No puedes controlar Cómo una persona Va a reaccionar Con tus renuncias ¿Qué le estás quitando A esa persona Tú renunciando? Nada Al contrario Que se quede Con su pozole ¿Me entiendes? O sea El gran asunto Es Que tú No le estás quitando Nada a nadie Tú estás tratando De vivir Desde tu Desde tu ser Desde tu centro Desde Desde lo que tú Puedes Con tu conciencia Producirte Prosperar Y demás No estás especulando No estás haciéndole daño A nadie No estás quitándole nada A nadie Y eso La gente Sobre todo Que está buscando Que nosotros Le retribuyamos algo No puede vivir Con eso Han habido casos Donde la gente Justamente Como siempre Está buscando dar Para que les des Pues no No entran En el juego Y dicen No, no te comprendo ¿Cómo? Yo no juego A eso Que tú quieres jugar Yo no estoy jugando A nada Yo estoy jugando A no Aceptar eso Mira Por ley de retribución Tiene que venir a ti La providencia La provisión La salud El amor Eso es por ley De causa y efecto De retribución Y más Si sabes Metafísica Entonces Tú le das pie A que venga Desde los ámbitos De donde debe de venir Por ejemplo Cuando entras A un proyecto Y ese proyecto No te lo man Si en un principio Yo vendo La personalidad De que no Pagas Y quieres luchar Con eso Pero cuando finalmente Uno dice No Claro No era Para ti No pasa nada Como yo Y en muchas Mujas Mujas Es como Si Es muy interesante Verdad Que interesante Es eso Es considerar Que Por más que algo Venga Ese algo En realidad Tendríamos que ver Cómo cambia Nuestro mundo Nuestra vida Y demás Y si somos Muy claros Y muy observadores Y demás Es que no lo cambia Nada Estar con él Y estar sin eso Estar con eso Y sin eso Es lo mismo Si algo Es muy interesante La conciencia Si algo cambia Cuando llegue a nuestra vida Va a cambiar Nuestra vida Entre comillas Es que el cambio Está viniendo Del exterior El cambio En verdad Ocurre Cuando nosotros Hemos cambiado Nuestra conciencia Y por eso Se produce un cambio En el exterior Y se sufre muchísimo Imagínate Los años Sufriendo Por un puesto Por un cargo Por una posición Por una persona Un negocio Y demás Y a la mera hora No se da O a la mera hora Se da Pero luego se cae O todas las combinaciones Todo eso En realidad Buscábamos Que eso Cambiara Nuestra existencia Acuérdate De la oración Y el decreto Te doy mi amor Y mi perdón Para bendecir Y prosperar Te suelto Y te dejo libre Una persona Te doy mi amor Y mi perdón Un trabajo Te doy mi amor Y mi perdón Si ha de venir Ha de venir A veces decimos No algo A lo mejor Déjame que vaya A Este Ajustar esto A esto Y lo otro Ponerme listo Para eso Si no estás listo Ahorita Ya Así como estés Si estás listo Que sea por derecho De correspondencia Y gracias padre Porque vamos a ser Muy felices todos Pero si tú tienes Que cambiar algo O representar algo Para que cuando eso Venga te vea Que pareces Y que eres Y demás Pues no verdad Estamos creando Ficción ¿Verdad? Dentro Dentro de nuestra vida Y pues eso Tarde o temprano Este Pues se va a caer Y cuando hay Si hay ángeles En tu camino Que son personas Que traen Conocerar Cosas O abren Conocerar Si hay ángeles Y los ¿Qué es? ¿Qué es? Buena pregunta ¿Verdad? Que si los ángeles Existen o no existen Práctica Y ese es el tipo ¿Verdad? Y ese es el El asunto Que qué tal Si en lugar de ángeles Te topas Con lo contrario Vas a sufrir Y vas a pasarla mal Entonces El reconocimiento Digámoslo así De Dios Y la meditación De Dios Consistentemente Es Considerar Que todos son Budas Ángeles Y demás En potencia Pero todos Mientras estemos aquí Como seres humanos Somos seres humanos Y los seres humanos Hacemos cosas humanas Y las cosas humanas No le dan gusto A todo el mundo Lo que Dios hace Sí Pero los seres humanos No Entonces Hay que ser muy claros Dentro de todos Estos ámbitos Justamente Vamos a pasar Dentro de los grados De positivación Ahora sí Viene Este llamado A lo superior A los ámbitos De donde sí Viene Lo únicamente Verdaderamente Bueno Valga El asunto Todo lo lindo Bueno Bello Que ha ocurrido En nuestra vida No han sido ustedes No ha sido su vida No han hecho nada Ustedes Es Dios Quiere decir Que se han abierto A que Dios Entre más a su vida Una familia linda Dios Te la puso allí Tú que hiciste Dime Para que esa familia Linda Nada No puedes O sea Como Paso uno Reproducirme Paso dos Donde hiciste Ese checklist No existe Lo lindo Las vivencias Lindas que tienes Es Dios Todo lo bello Lindo Positivo Constructivo Es Dios Y la expresión De Dios allí Entonces La clave Del verdadero Metafísico Es cuánto Deja Dios Actuar Y la invocación Es Dejar Que entre Penetre Y llegue A cada rincón De nuestra vida Es llamarlo Para todo Prácticamente Nuestra existencia Dejarnos Imbuir Por esa presencia Como diría Pablo de Tarso Saber Y reconocer Que está más cerca De nosotros Que nuestra propia Respiración En nuestro entendimiento En nuestra vida Para llegar A la invocación Tenemos que comenzar Con los mantras Es un decreto Compuesto Por una O varias Palabras Sagradas Que con determinado Pensamiento Sentimiento Entonación Intensidad Y ritmo Puede producir Efectos definidos Ya lo ven allí Que va Con ciertos requisitos O sea El decreto El mantra Trabaja Con ese sentido El mantra Se puede meditar Repitiéndolo Dentro de tu mente Yo soy perfecto Yo soy salud Yo soy amor Yo soy fe 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 Y te pones con eso Y a lo mejor Barres ¿Verdad? Con cada barreira Meditas Un mantra Se puede Con un mantra Se puede crear De hecho De hecho Es tan importante Es tan importante Prácticamente Desde que inicie Metafísica Yo le inicie Por el lado De los decretos ¿Por qué? Porque era La aplicación Y cuando Y cuando Iniciábamos Metafísica En realidad Los cursos Se estaban En ese entonces Digámoslo así Cocinando El formato de estudio Estaba generándose Estaba todo Como en En etapa De De coacción Pero Lo que si existía Desde tiempo Atrás Era los decretos Entonces Yo empecé Con la escuela Del decreto Y cuando El decreto Empezó a producir Todos esos Cambios Transformaciones Y demás Fue cuando Dije yo Quiero que la gente Conozca todo esto Y es necesario El entendimiento Pero creo Que estamos En la etapa Justamente El centro Metafísico Cumple este año Diez años Y Siempre que Se siente Los ciclos Son de siete O de diez Entonces Llegar a diez años Tiene que ver Justamente Con otro ciclo Que yo creo Que vamos A Reincorporar Los decretos No Como disciplina Porque eso Cada quien lo decide Pero que si Tengan el énfasis Y el entendimiento Todos y todo estudiante Decretando 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 Porque es El verdadero camino Para todo esto Entonces Allí se expresa Dios en la palabra Hablada Cabe destacar Todas las palabras Lindas Que salen De ti Me perdonan No son de ustedes Son De Dios Hablando a través De ustedes Todo el amor La alegría Que sale de ustedes No son ustedes Chihuahua Que les voy a dejar Nada Solamente a Dios Verdad Allí El decreto Hágase la luz Da origen A todas las cosas Tú puedes Decretar Hágase la luz Ante toda situación Y eso Y eso Y eso va a producir El bien En todas las cosas Para orar Se puede tener Una postura Se puede tener Una fórmula Justamente La oración Con las manos juntas Proyecta el poder Hacia donde lo estás Dirigiendo ¿Verdad? Que en este caso Estás lanzando Como esa Esa radiación Hacia adelante Poner las manos Juntitas También hacia arriba Los mudras En la meditación También Se juntan las manos Y eso genera Un campo Donde no viene O un campo Desnegativizado Porque no viene Ninguna interacción Del exterior Si tú cruzas Tus piernas Juntas tus manos No dejas que En tu sistema Entre algo más Es un mudra Que simboliza El cerrarse A lo negativo Del exterior Interesante Entonces La postura Va de la mano Con todo esto Y el poder Del mantra Va Con el significado Literal De las palabras Por eso Es mucho cuidado Con las palabras Que decimos Cuando oramos Vale la pena Siempre basarnos En los machotes O en los libros Que ya tienen Los decretos Dados por maestros Por gente Que se ha dedicado Mucho tiempo a eso Porque ahí no hay pierde La actitud mental Como vieron Tiene que ser Desnegativizada Y positiva Para que tenga Todo el power Concentrado La emocional Por supuesto Que estemos Por lo menos Relajados Tranquilos Felices Una postura Física correcta No acostados ¿Verdad? Yo creo que los mantras Esos Meditar Todavía te paso Que medites Acostado Pero un decreto No puedes hacerlo Acostado ¿Verdad? Y con buen ritmo Y entonación Que eso Es lo que se practica Justamente Cuando se hacen Decretos grupales Para que ustedes Puedan tener el feeling De como eso va Los mantras Pueden tener Diversas finalidades Mágicas Como ayudar Y bendecir O fines espirituales Individuales Como despertar Al ser interior Es maravilloso Que ustedes Decreten Y oren Por las demás Personas Sobre todo Por la salud La prosperidad La paz Porque esas Van como flechas Desinteresadas A bendecir A otros Entonces Ustedes Que conocen Todo esto Tienen un gran Poder de bendición Si lo hacen Para las otras Personas Ahora sí Que si lo hacen Para ustedes mismos Allí Viene Un asunto Donde No sabemos Cuál es la verdadera Finalidad Pero por eso Vamos a Entrar Más y más En estos Mantras O sea Cuando tú Harás por los demás Mientras no les digas Te mantengo En mis oraciones Hermana Estás haciendo Lo más Mágico Y poderoso Por esas personas Por eso Es tan lindo Bendecírselos Unos a los otros Tú Tienes Seres Que oran Por ti Tú no sabes Ni te lo van a decir Y así También Tú Oras Por personas Que ni les vas a decir Ni saben Que oras por ellos Y esa es la gran magia Por ejemplo Por ejemplo Que si eres mamá Sí Y vendes a tus hijos Sí Es una superfecha Va directo Porque va Con la capa Va a interpenetrar Su cuerpo etérico Directamente El vínculo Es muy poderoso Es muy poderoso De los padres A los hijos De los Entre los hermanos También Es bastante poderoso Y Todavía puedes ocupar eso También para hacerlo Con desconocidos Una persona que te enteres Que está pasando Con una situación De salud De economía Bienestar Eso va como una flecha También Depende de la receptividad De esa persona Pero si está En una situación De De ayuda Se va a dejar ayudarlo Por ejemplo Si no se los puedes Orar Y así Físico ¿No? A distancia ¿No? Los Vendios Que se dio Y Todo Tú les echas Todo lo que quieras Presenciales O a distancia El poder llega Sí Pero si les puedes decir ¿Por qué no? Porque no Está Sí Y es mejor Que lo hagas Con los hijos Es porque ellos Van a aprender De ti Y cuando tú No estés Por angas O mangas Van a decir ¿Cómo le hacía A mi mamá? ¿Cómo me bendecía? Y lo van a hacer También por sus hijos Entonces Eso es muy poderoso Los mantras Por otros seres Son Inegoístas ¿Vamos? Entonces Por eso Producen Su efecto Muy tremendo Vamos a ver Que hay un mantra Que es justamente Llamar a Dios Y eso se llama Invocación Es la oración A la divinidad Hecha en forma De decreto Mediante la cual Se demanda Por medio Del verbo positivo Una virtud interna Sea para beneficio Personal O en favor De la humanidad Si tú pides Hacia afuera No puede llegar La invocación De adentro No puede llegar De adentro Todo lo que tú Necesitas Muy interesante Eso es una ciencia Es una ciencia Que se va a desarrollar Que se está desarrollando En estos tiempos Es la ciencia De trabajar Con lo oculto Con lo metafísico Necesita focalización O sea Que vaya dirigido A un objetivo Concentración Que no perdamos El asunto ¿Verdad? Cuando hablábamos De desnegativizarnos Se requiere concentración ¿Verdad? Eso te ayuda A que no tengas Enchufes hacia afuera Abiertos La proyección El sostenimiento Y la ejecución Del fuego sagrado Entonces Muy interesante Estamos en el tiempo De la invocación La invocación Es pedir la luz Hacer mantras Para pedir la luz Sabiendo que es Lo único que puede En realidad Venir a nuestra vida A traernos Algo superior No hay otro lugar Donde pueda venir Entonces La invocación Ya es una demanda Consciente Donde tú estás No solamente Decretándolo Sino exigiéndolo Asumiéndolo Dentro de tu vida Y eso es lo que va A marcarte Con una virtud Específica Estás pidiendo Desde lo interno ¿Vamos bien hasta acá? Una Invocación Sería Invoco la luz En mi vida Invoco la luz En mi vida Exactamente Y estás llamando Luz Ven Estás como hablándole Directamente Esa cualidad Ustedes ya conocen Un mundo De arcángeles Elohim Maestros Y demás Esos nombres De los arcángeles Elohim Ni maestros Son nombres De las cualidades divinas Que ustedes pueden solicitar Entonces Es la ciencia De la era actual El poder De la invocación Prácticamente No se puede No se va a poder Hacer nada No se puede hacer nada Y no se va a poder Hacer nada Sin invocación Porque si no Estaríamos viviendo Sobre reciclaje De lo humano Y ya no queremos Que se reciclen cosas Queremos cosas nuevas Y eso solamente Puede venir Desde lo divino Entonces La invocación Puedes invocar Cualidades Pero viene La invocación Máxima De invocaciones Que es la invocación A Dios Tú puedes invocar A muchos seres Luces Cualidades Pero la invocación A Dios Se conoce Como el Gayatri Mantra Es el decreto Más antiguo Del planeta Fue enseñado Por los Rishis De las estrellas Imagínense ustedes Los sabios Más ancestrales Del planeta Lo enseñaron Hace mucho más De 5 mil años Y millardos Incontables De personas En todo el mundo Lo han realizado En todos los tiempos Entonces Eso es justamente Lo que nosotros Debemos de saber Con respecto De esta Positivación Los mantras Y la invocación Eso nos va elevando La frecuencia Vibratoria Elevar Elevar la vibración No es nada más Decir Vamos a elevar La vibración Elevar la vibración Es orar Científicamente Es decretar Es hacer tratamientos Decretos Y lo máximo Es invocar Y lo máximo De lo máximo Invocar a Dios No es necesario Anotar Porque todo esto Se encuentra En libros de texto Y lo más importante Es que se te grave En tu En tu vibración Adentro Tú vas a ver Que vas a Saber estas cosas Intuitivamente En tu propio Ser En tu alma Cuando lo necesites Va a salir Todo esto Porque todavía Escribirlo en papel Quiere decir Que le damos Poder al exterior Que tenemos Un sustento En el exterior Y le estamos Dando poder Todavía A lo externo Cuando lo que Queremos Que es Que todo esto Quede Desde lo interno Para cerrar Este estudio Que se encuentra En el libro Metafísica Para ti Es el broche De oro Justamente El Gayatri Mantra El Gayatri Mantra Es la invocación A Dios Sencillamente Así sencillo ¿Verdad? Pero al mismo tiempo Lo más potente Que existe Y el profesor Rubén Cedeño Se ha puesto A trabajar Este estudio Para que lo podamos Analizar Y concienciar Si les parece Bien Los resultados Del Gayatri Mantra No solamente Son la buena onda La buena vibración Sino que Todo se inunde De buena vibración Obviamente Si todo se inunda Nosotros estamos Incluidos en el paquete Pero no es Un mantra egoísta No es como Un decreto Que tú hagas para ti No es una invocación De una cualidad La invocación a Dios No puede ser Nada más para ti Es una invocación Global ¿Verdad? Resuelve Entuertos Y trae paz Entonces A quien hace El Gayatri Diariamente En su meditación Concentrado Y con devoción Poco a poco Se le van Clarificando La mente Y las emociones Se va convirtiendo En maestro De las circunstancias Y este Gayatri Mantra Comienza invocando El nombre de Dios O sea Dentro de su meditación Que ya viene un diario Que es Es un proceso Consistente Si se van dando cuenta Pueden agregar Como cereza Del pastel El Gayatri Mantra Y estarían Elevándose Por las alturas Más grandes De su conciencia Y eso es justamente El origen De los servicios Siempre que enseñamos El Gayatri Mantra Recordamos El Decreto El Tratamiento De Tratamiento De Tratamientos De Coni Mendes Porque La afinidad Que tiene Con el Gayatri Mantra Es tremendo Coni Mendes Enseña Que todos los días Decretemos Yo soy la radiante Y brillante Y brillante Presencia De Dios Sin imitación Sin tiempo Ni edad Sin impureza Y sin perfección Conviene Realizarlo Visualizando El Sol Dice Coni Mendes Y sintiendo Que una partícula De ese Sol Se encuentra Dentro de nosotros Y se ve El Sol Más o menos Ahí como a las 7 Que todavía Va despuntando Y que todavía Lo puedes ver Respíralo Y siente Como esa partícula De vida De Dios Está dentro de ti Y reconoce Esa presencia Pura que tienes Sería una invocación Es una invocación A la luz Y a Dios Y como Coni Lo enseña Es una invocación Al Gran Sol Espiritual Central El Gayatri Mantra Es la invocación Al Gran 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 Sol Espiritual Central O sea Algo de eso Ya empezábamos A conectar Con este decreto Y aquí tienen Ahora sí Para aprendernos Lo de memoria En español Traducido Por el profesor Duvencedeno Y hecho En forma De decreto Entonces dice Yo soy El homo Invocándolo Y meditándolo En la tierra El cielo Y la eternidad Lo absoluto Extermina El mal Se ilumina La humanidad Muy bien Entonces Comienza Reconociendo El nombre De Dios Hom Esto es muy interesante De estudiar Comprender Y demás El homo Es la esencia De lo que es Es el reconocimiento De la existencia De lo que es Y nosotros También tenemos Ese componente Para recordar Y estudiar El nombre De Dios Reconocido Y En este caso Por Moisés Trasladado A nosotros A través de los tiempos Es Yo soy Lo que soy Ese es el nombre De Dios ¿Cómo es? Yo soy Lo que soy Yo soy Lo que soy Muy bien Eso quiere decir Que Dios O el yo soy Es Lo Que es O sea Lo que tiene existencia Es Dios En Metafísica Sabemos que Dios Es Vida Y el principio De vibración Nos dice Que todo Tiene vida Por lo tanto Dios está En lo que Es La mesa La silla Es El libro Es Es Ok Dios Es Lo que es Yo soy Lo que soy O lo que es Vamos bien hasta aquí En presente todo El ser humano es Lo que es No No Dios Es Lo que es El ser humano Es No Más Porque nosotros No somos la silla Nosotros no somos la mesa Lo que es Dios Lo es Pero nosotros Nada más somos Entonces El nombre De Dios En el ser humano Es Yo soy No Más Ese es tu nombre Sagrado Tu nombre Secreto Por eso Siempre que te presentas Dices Yo soy Vamos Entonces el nombre De Dios es Yo soy Lo que soy Y el nombre Del ser humano El Dios En el ser humano Yo soy Exactamente Entonces Vamos a A reconocerlo Aquí Comienza diciendo Yo soy El homo ¿Qué quiere decir eso? Yo soy El homo El homo Es el verbo sagrado Pero no solamente eso Es el reconocimiento De las cosas De lo que Dios es Invocándolo Y meditándolo Ya vimos que es la invocación Y la meditación En este proceso De positivación O sea que va siendo Digámoslo así Dentro de nosotros En la tierra El cielo Y la eternidad La tierra Lo manifiesto El cielo Lo inmanifiesto Y la eternidad El absoluto Lo que está más allá Del tiempo Y el espacio De lo manifiesto Y lo inmanifiesto Lo absoluto Extermina El mal Se ilumina La humanidad O sea Es lo que estamos buscando Para este propósito Por supuesto Nosotros tenemos Presencia Yo soy Que es el reconocimiento De la vida Kayatri Quiere decir Canto Podemos leer Kayatri La mantra Que limite Vibraciones Tan poderosas Que elimina Las negatividades Disuelve El mal Karma La maldad La ignorancia El desamor La desarmonía La falsedad La guerra El terrorismo La corrupción El desorden Armoniza Situaciones Hogares Grupos espirituales Ciudades Países Países Concede protección Fuerza Para superar Definidades Inteligencia Sancturía Purificación Bienestar Salud Paz Prosperidad Y transformación O sea Todo Lo que es Dios Lo produce En acción En la vida El gran requisito Del Gayatri Mantra Es Estar Positivado Con pureza Con pureza De intención Y sin esperar Nada De Sin expectativas Sin expectativas Interesante Porque mueve La más pura energía Pero para eso Nosotros No debemos esperar Nada de eso Si ya lo vimos La desnegativización Es no esperar Nada De afuera Y el propio gozo Del Gayatri Mantra Es poder Cantarlo O orarlo El mueve El poder Del ser universal Mueve El poder Del ser interno Del yo soy Mueve El poder De los seres De luz Las jerarquías Creadoras En lo manifiesto Y lo manifiesto Y no hay que usar Estos mantras Con finalidad egoísta Ya lo vimos Entonces Todo eso Va por Campos Metafísicos Ocultistas Invisibles A producir Defectos Podemos Seguirlo decretando Yo soy El hombre Invocándolo Y meditándolo En la tierra En el cielo Y la eternidad Lo absoluto Extermina El mal Se inunita La humanidad ¿Ya se lo aprendieron? Yo soy El hombre Invocándolo Y meditándolo En la tierra En el cielo Y la eternidad Lo absoluto Lo absoluto Extermina El mal Se ilumina La humanidad Bien Muy bueno Muy buenos estudios Muy buenos estudios Muy bien El OM Es la expresión Del ser Dice el maestro Saint Germain La palabra OM Significa lo mismo Que yo soy O I AM Yo soy Es la presencia De Dios En el lugar Del universo Donde estás Si se desea Que un decreto Se cumpla Este debe Comenzar Con el verbo Creador Yo soy Entonces Yo soy El OM Es decir Yo estoy Creando Mi yo soy O mi conciencia Del yo soy Dentro de mí Estoy Meditando Invocándolo Y meditándolo Dentro de mí ¿Para qué sirve Que nosotros Nos demos cuenta De lo que el yo soy Es Para todo lo bueno Que queramos Nuestra vida Está detenida Porque no sabemos Lo que el yo soy Es Entonces es una invocación Directa A decir que Nos llegue Lo más profundo Al pronunciar Las palabras Yo soy Toda la creación Se detiene Para cumplir Lo que piensa Cien decidices Después de yo soy Por eso no puedes Decir palabras Inconscientes Porque no nos damos cuenta Cuántas veces Usamos el yo Para decir esto Entonces Hay que darnos cuenta Lo que más se nos escurre Chicos y chicas del club Es Lo que decimos Acerca de nuestras emociones Tarde o temprano Se realicen bendiciones Si es constructivo Por supuesto Una persona Que no esté segura Que está en este proceso De positivación Mejor que no hagan Ningún mantra Ni nada Que se quede allí Este ¿Por qué? Porque Aceleran los decretos Así como decretos positivos Se te acelera Todo lo que estás pensando Y sintiendo Entonces Es por eso Que tiene que haber Esta desintoxicación O desnegativización De todo lo externo El lobo Es un estado De conciencia Porque es el estado De la concienciación Del ser Dentro de nosotros Que no tiene idioma Por eso se mantiene así Lleva implícito Su contenido En su propia expresión De ser O yo soy Entonces Entre más meditemos En ese OM Vamos a producir Más autoconcienciación Es un canto Es un canto El Gayatri Mantra Porque Los cantos Llegan A donde tienen que llegar Producen efectos Incluso emocionales Dentro de nosotros Y No hay rincón Que no quede Sin ese canto Digámonos así Sin esa voz Trae la manifestación De los tres aspectos Primordiales De Dios Por supuesto Todo lo sublime Lo supremo Lo superior Está dentro de eso Entonces Podemos leer Yo soy el OM Es el estado De conciencia El sonido De las palabras Que dan origen A todas las notas Los idiomas Los colores Los decretos Los mantras Y los rayos De poder El Dios Soy el OM Es la base De todo decreto Mantra Sonido Palabra Poder El origen De todas las cosas De toda la existencia O sea Estamos con el decreto Semilla El yo soy el OM Conecta con el Cristo Interno Y con el ser universal O Dios Y lleva A lo absoluto Con pureza Y renuncia Satisface Todas las necesidades Y conduce A la liberación Yo soy el OM Es la voz del ser Que por ser primordial Incluye en sí La obtención De la conciencia Del ser No estás pidiendo Ni salud Ni dinero Ni amor Ni siquiera Estás pidiendo Tu Perfección Estás pidiendo La autoconcienciación Del ser Que es de donde Surgen las leyes Del ser Que dan origen A la llama triple Que dan origen A los siete aspectos A los siete rayos A las siete leyes Estamos yendo Al origen De todo ¿Se acuerdan De memoria? Yo soy el OM Invocando Y meditando En la tierra En el cielo Y en la eternidad El absoluto Extermina el mal Se ilumina La humanidad Gracias Padre Bueno pues vamos a hacer La concienciación De este Decreto Si les parece bien Esta La enseña Rubén Sedeño Y vamos a Hacerlo en estado De concienciación Y de meditación Para finalizar Y con esto Cerrar Toda esta gama De actividades De metafísica Para ti Vamos a colocarnos En postura Muy suave Y noblemente Vamos a asumir Esta postura De meditación Que sea agradable Relajante Y podemos Cerrar nuestros ojos Cuando te hayas Tranquilizado Física Emocional Y mentalmente Procede A pronunciar Audible O silenciosamente En lo más Profundo De tu ser Yo soy El hombre Percibe Como en lo más Recóndito De tu mente Y de tu corazón Asume La conciencia De yo soy El hombre Llega a todos Los rincones De tu mente De tus sentimientos De tu vitalidad De tu cuerpo físico No hay lugar Dentro de ti Donde el eco De este canto No retumbe Yo soy El hombre Donde el yo soy Es el mismo El mismo Dios Invocando Y meditando Yo soy El hombre Quédate el tiempo Que tu sentir Te diga Invocando Yo soy El hombre Concentradamente Meditándolo Y contemplándolo Profundamente Yo soy El hombre En la tierra Ve ahora Como yo soy El hombre Surge De tu ser Interno Como la luz Radiante De mil soles Va contactando Y avivando Las células Y los seres Internos De millardos De humanos Que pueblan El mundo Mira como Este decreto Recorre Recorre la faz De la tierra Impregnando Y llenando A todos De su luminosidad Todos los reinos Los continentes Los países Los mares Las razas Nacionalidades Religiones Creencias Clases Sociales Y diversas Orientaciones Sexuales Desde el más Avanzado Hasta el que Se encuentra Naciente En esta tierra Este decreto Le llega Yo soy El hombre En el cielo Conciencia Ahora Como yo Soy El hombre Transita Uno por Uno Todos los Planos De manifestación Regiones Celestiales Y como Emana Del centro De cada Uno de los Seres De luz Y contactas Santos Maestros De sabiduría Elohim Arcángeles Madres Divinas Ángeles Y guardianas Silenciosas Yo soy El hombre En la eternidad Visualiza ahora Como el primer Yo soy El hombre Del universo Brota Del gran Gran Sol Espiritual Central La mente Y el corazón De Dios El ser Universal Como un Canto Que es Uno Con tu ser Interno Y es Igual A él Y dentro De ti Este canto Encuentra Resonancia Visualiza Como va Expandiéndose Por la Vía Láctea Todas las Galaxias Estrellas Soles Planetas Satélites Cometas Y demás Cuerpos Siderales Quédate En ello El tiempo Que sea Necesario Hasta que Lo tengas Plenamente Consciente Y lo sientas Resonando En tu corazón Yo soy El hombre Extermina El mal Visualiza Ahora Como yo soy El hombre La auténtica Presencia De Dios Va exterminando Limpiando Purificando Barriendo Quemando Devastando Toda Maldad Autoritarismo Egoísmo Ignorancia Odio Inmundicia Engaño Sufrimiento Terrorismo Guerra Hambruna Carencia Condenación Y atadura En las Tres Regiones Y visualiza Todo Esto Se ilumina La humanidad Ahora Contempla Como yo soy El hombre Va Iluminando Las Conciencias Los Corazones Y las Acciones De todos Los seres Humanos Uno Por Uno Produciendo En ellos Buena Voluntad Inteligencia Para Servir Mundialmente Amor Rectas Relaciones Humanas Recta Intención Veracidad Prosperidad Desapego Transmutación De todos Los males Amor Compasivo Y Perdón Quédate En esta Contemplación Todo el Tiempo Que sientas Que debes Hacerlo Para Concluir Tu invocación Y meditación Y para Finalizar Esta Contemplación Vamos A meditar E invocar El Gayatri Manta Yo Soy El Hom Invocándolo Y Meditándolo En la Tierra El Cielo Y La Eternidad Lo Absoluto Extermina El Mal Se Ilumina La Humanidad Gracias Padre Que así Es Dudas De lo que Trabajamos Si las hay Bueno Pues con esto Vamos a cerrar Nuestra actividad Del día de hoy Desde Ciudad de México La Escuela Metafísica Siete Rayos México Seguimos Con más Actividades De estudio Y con esto Justamente Cerramos Las actividades De Metafísica Para ti Que es justamente Un texto Original Del profesor Rubén Cede Muy bien Si les parece bien Vamos a hacer nuestra práctica De la donación Que es lo que permite Son neten Les Felicλά Les Ou Chau